¡Hola a todos! Un nombre es Café de Vergona, aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os doy un nuevo vídeo de Fórmula Nomad y el 2024. Vamos hoy ya a por la siguiente cita a Hungría, ronda número 13. Posiblemente también hagamos Bélgica y ya hagamos un episodio completo, que sea estas dos carreras y todo el parón de verano, porque tengo ganas de avanzar un poquito con la serie. Vamos a hacer lo que estamos haciendo, lo del tema de Martí y ponerle ahí en esa vigésima plaza a Colapinto XXI. Necesitamos como sea ese dinero, la verdad, porque estamos muy mal económicamente hablando. Así que tenemos como sea que conseguir esto. Así que bueno, ojito a la carrera, domingo, lluvia torrencial. Ojito. Así que, a ver, porque lo he expuesto el fin de semana ese nublado. Vale, pues he intentado ahorrar un medio. Pues aquí no hay... Bueno, hay mucha relación de blando. Sí. A ver, el neumático que más merece comida la pena es el duro. Pero no sé. Bueno, haremos lo que podamos. A ver qué tal. No tenemos ninguna pieza lista. A ver, miento. Sí, tenemos un aerón delantero nuevo aquí, que aquí podría ser muy interesante ponerlo, pero quiero tratar igual a los dos pilotos, así que no lo voy a poner en este gran premio, que tendría que ponerlo porque es un gran premio muy importante para este circuito. Y fijaos que mejora mucho velocidad baja y velocidad media. Pero repito, como estamos equiparados, no hay nadie destacando, voy a tratar igual a los dos pilotos, llega para Bélgica seguro. Y así por si acaso hay algún accidente, no la perdemos. Así que chicos, ahora nos vemos en la clasificación. Bueno chicos, ya hemos terminado los libres de Hungría, vamos a proceder ahora mismo a mirar el tema del setup. No os preocupéis con el tema de preparación, o sea, estaba haciendo unos pequeños ajustes ya de cara a perfeccionar y optimizar totalmente el setup en este gran premio. Y vamos a ver, vale, tenemos la línea ya un poquito más pequeña, así que procedemos a poner aquí la configuración. Y yo creo que simplemente vamos a poner esto así y ya le mejorará bastante, o eso creo. Vale, vamos a dejarlo así. Vamos con el de Colapinto, que el paso por curva todavía no lo tiene del todo bien, que digamos. O sea, tiene que ir esto para acá. ¿Qué tiene Marti? A ver, va a comparar. Vale. Vale, pues vamos a probar así. El setup de Colapinto. Vamos a meter todas las piezas buenas de cara a esta clasificación. Ahí está. Vamos también con Colapinto, que le metemos aquí este motor bien. Esters también. Y esta caja de cambios más de lo mismo. Pues chicos, vamos a comenzar la clasificación. Vamos a ver si los dos están contentos con el reglaje. Vamos a salir primero con Colapinto, luego salimos con Martí. Hacemos las vueltas, a ver si no tenemos demasiado tráfico en ellas. Perfecto, vamos a hacer una vuelta limpia. Vamos a ver. 18-2 para Colapinto, 16-8 para Martí. Ostras. Esto no me lo esperaba. Ah, es una mala vuelta Colapinto. Vamos a ver, relaje, 92-97 para Colapinto, 92 para Martí. Y ha hecho mucho mejor tiempo Martí que Colapinto. Ya veo. Bueno, vamos a ver si con ese tiempo conseguíamos batir. Ya veo. Bueno, también es verdad que la pista la hemos sido los primeros en hacer vuelta. Eso se tiene también que notar. Vale, pues vamos a ir saliendo ya de ya. Bueno, si no, no nos da tiempo de hacer la vuelta. Vale, vamos a tener un poquito de rumbo de Fernando y a ver si no nos cruzamos con mucha gente de cara a la vuelta. Vamos a ver que los dos mejoren, por favor. Un poquito. A ver si consiguiéramos sacar esas 4-5 décimas, yo creo. Vale, Colapinto mejora su primer sector. Martí más de lo mismo. Vale, ahí viene el revés que va a tocarnos los Webers. Creo que le ha hecho frenar Colapinto. Tengo yo esa sensación. Martí no mejora su segundo sector. Y vamos a ver. Colapinto, línea de meta, mejora, 2-9. Martí no consigue mejorar. Y no sé, Magnussen. Creo que nos está haciendo vuelta. Y Valtteri Bottas. Tampoco. Vale, 19-22. 19-22. Bueno, una décima de Zu, una décima de Albon, una décima de Gasly. Nos hemos quedado a dos décimas de Q2, eh. Cuidado. Cuidado. Y si alguien tiene sanción, así que saldremos delante de él posiblemente. Vale. No llueve de momento. Creo. Ah, sí, está lloviendo. ¿Y por qué cojones yo...? Bueno, bien. Una cosa. Lo del tema de reservar los dos duros ha sido una muy buena idea, eh. Lo hemos hecho muy, pero que muy bien. Lo de reservar los dos duros. Esto va a ser importante porque en la carrera vamos a usar los dos duros. Claramente. Así que... Vamos a ver si ahí tenemos más opciones de hacer algo en la carrera. Ahora veremos el tema del gráfico, porque lo quiero ver. Va a haber mucha lluvia. En este periodo de tiempo va a haber mucha lluvia, pero luego va a bajar bastante y luego ya a partir de la vuelta 32, por ahí, ya será neumático seco. Sí, bueno. En el momento vamos a ir con el Inter y viendo lo que vaya haciendo la gente ponemos neumático extremo a principio para ganar un poquito de margen. Así que, bueno. Está todo listo. Todo el tema de piezas. Martín se ha cambiado. Sí. Pues nada. Será que Colapinto está más inspirado ahora. Así que, chicos. Vamos a qué tal se nos da este gran premio de Hungría. Queda muy poco ya para que dé comienzo la que debería ser seguro una carrera bastante disputada. Y las cámaras pasan ahora a Sergio Pérez, concentrado ya en la carrera. Cuarta posición en la parrilla y seguro que ya piensa en el asalto a los tres primeros puestos. Y va a ser apasionante ver lo que sucede hoy. Aquí estamos. Va a empezar el gran premio de Hungría. Vamos allá, chicos. Vamos a ver qué tal se nos da este gran premio. Vemos a Martín adelantando ya botas. Venga, sería importante adelantar alguna que otra posición con Colapinto aquí con Hulkenberg. A ver si los dos consiguieran adelantar. Están ahí luchando. Cuidado. Están ahí luchando los dos. Bien, Colapinto ahí colándose. Perfecto. De momento estamos en 1,95. Tranquilidad. Y dentro de nada tenemos que pensar en enfriar estos neumáticos para que tampoco tengamos tanto problema. Que no sé eso. El adelantamiento no sé si estaba en 80 grados del Inter. Así que por si acaso vamos a gestionarlo. Vamos a ver. Martín también ha hecho una muy buena salida. Ha adelantado dos posiciones. Hulkenberg se nos cuela adelante. Vale. Es 85. Vamos a apurar un poquito de neumático. Bueno, de momento estamos aguantando bien el ritmo. Sobre todo a Mandus en botas a Sargent. Bien. Esto es una muy buena noticia. Ahora viene la lluvia fuerte. Y el tema es ahora viene lluvia fortota. Si sube mucho el indicador nos podemos arriesgar a poner neumático extremo. Podemos jugar con alguno de los dos. Uy, Stroll entra. Stroll va a entrar a poner extremos. Todavía no es el momento. Sí, ahí está. Y encima mala parada. Para botas también. Pues va a ser cuestión de parar. Está subiendo también rapidísimo. Así que yo creo que vamos a... Mira, justo detrás de Stroll. Qué lástima. Creo que vamos a apurar y vamos a ir a por el neumático extremo. Está subiendo una barbaridad. Se tiene que notar esa mejoría. Y claro, viene lluvia fuerte, fuerte. Están parando todos. Están parando todos. Hay que entrar. Lo malo es que están juntos pero es que van a perder tiempo. O eso podemos decir a Martí que entre en la siguiente vuelta. Vamos a priorizar con la pinto que de momento está adelante. Están parando todos. Así que sí, hay que entrar. Lástima que Martí yo creo que se va a tragar... ¡Ué! ¿Qué cojones? Digo, ¿qué ha ocurrido con esa rueda? Meudeu. Vale, menos mal. Uf, pues botas se ha hecho undercut, ¿eh? Botas parando una vuelta antes. Cuidado a eso. ¿Han parado todos? No, Albon... Bueno, claro, los que no han podido entrar por el tema de que tenían el boss lleno. Vale, nada, nada, nada. Todos. Han parado todos a poner el neumático extremo. Así que hemos hecho bien en entrar. Mira, Martí... Martí ha hecho undercut con la pinto. Perdón, overcut. Tremendo. A ver, ya con la pinta tiene el neumático caliente. Martí está en proceso de calentarlo. Ha hecho overcut. Qué raro, pero si la pista estaba ya con más de cuatro. ¿Cómo es posible que haya conseguido eso? Bueno, pues nada. Ya está, habrá hecho una vuelta impresionante y con eso lo ha logrado. El único que se ha quedado ha sido Albon. Albon sí se ha quedado con el Inter. Yo creo que se va a jugar a no parar. Puede salirle bien, ¿eh? O puede salir fatal porque empieza a perder posiciones por el neumático que tiene actualmente. Vale, vamos a ponerlo ya en cuatro puntos y vamos a ver qué tal. Tenemos ahora mismo en la siguiente vuelta una vuelta de tirar. Así que lo vamos a intentar. Para escaparnos un poco de de Bottas, de Magnussen y de Sarien de los tres. Tenemos una vuelta de tirar, así que vamos a emplearla con los dos. Con los dos y a ver si conseguimos escaparnos ligeramente. Bueno, Albon está perdiendo chorrocientas posiciones. Vamos a ver el ritmo de Albon. 38. Está rando en 38, Albon. Y nosotros estamos rando y cada vez la pieza está más mojada, así que cada vez irá peor. Estamos rando ahora mismo en 25, porque estamos usando la batería. Pero esto es buena señal. Vamos a empezar a usar un poquito ya de combustible para que no se nos acumule demasiado. Hemos conseguido quitarnos un poquito a Bottas. Sí, al menos tiene con la pinta un poco de respiro. Andela amarilla. No ha sido, vale, no ha sido nadie de los nuestros. Ha sido Hulkenberg. Hulkenberg bloqueo. Bueno, algo le tiene que doler a ese neumático. Y bueno, Albon está perdiendo muchísimas posiciones. Y ya si para, le adelantaríamos, yo creo. Ya creo que su objetivo va a intentar no entrar, pero es que ya, madre mía, cómo va. Y es que el tema es que va a seguir lloviendo muchísimo. O sea, hay que cada vuelta va a ir a peor ese neumático intermedio que aparte ya está gastado. Mira, mira, Albon lo lento que va, ya va decimoquinto. Estamos a punto de llegar, eh. Nos queda muy poco para llegar a Albon. Ya está en la línea de meta. O sea, es que va lentísimo. Es que es inviable quedarse con estas gomas. Mira, ya ha alcanzado Martí. Vamos a decirle que implemente porque tiene que adelantarlo lo más rápido posible para que no se le acumulen los problemas a Martí. Hay que intentar quitárselo Martí. Lo malo es que encima nos ha venido en el peor momento, en el peor sector para adelantar. Por favor Martí, adelántalo. Tienes mucha más velocidad. Vale, lo va a pasar o eso creo. Vamos a decir ahora con la pinto más de lo mismo. Vale, bloquea, suficiente, bien. Vamos con la pinto, quítatelo, 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 quítatelo. Eres mucho más rápido. Bien. Vale, bien, nos lo quitamos. Y aparte, oye, un poquito más de moral que no viene mal. Están los dos en alto. Bueno, no está mal. Y si algo de encima ahora le hace un poquito de tapón a Botas, nos vendría muy bien para conseguir otro poquito de distancia. Se va a cruzar en el peor sector. Estamos ahí sacando tiempo. Botas lo intenta pero no lo consigue. Ojo, cuidado que la pista ya está para el interse. Cuidado. Y el tema es claro. Espérate. Pues voy a ver si es una buena idea haber entrado esta vuelta. Van a poner intermedio. Van a poner inter los Ferrari, ¿no? Efectivamente. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a poner de nuevo inter. No sé si habrá gente que directamente va a pasar al neumático de seco. Yo igualmente voy a entrar. Claro, va a venir Albon. Va a venir mucho más rápido. Vale, bien chicos. Buenas paradas. Buena. Y a ver si alguien se queda con el extremo ahora. Pero claro, a ver, Albon va a tener que entrar porque tiene el neumático bastante desgastado. No me lo puedo creer, Martí, comete un error. Ahí. No, ya ha calentado el neumático. Ya no hay otra. Keep the pace. Y esto nos cuesta posición... ¡Puf! Pues a punto nos ha costado posición con botas, eh. No se ha quedado nada. Vale, Zug, Ashley y Hulk que de momento cuentan con el extremo que yo creo que simplemente que no han entrado todavía. Vale, pues vamos ahora a apretar. Buah, Zug estaba detrás y ahora lo tenemos delante, tú. Vale, quedan Gashley y Hulkenberg todavía con el neumático extremo. A ver si... Si no entraran en esta vuelta que viene a continuación y podemos tener alguna opción de intentar adelantarlos. Pero va a ser complicado. Yo creo que van a entrar. Efectivamente. Bueno, Gashley no. Hulkenberg sí. ¡Ya! Ese error de Martí, tío. Ese error de Martí lo teníamos, eh. Y lo teníamos. Pero bueno. Cosas que pasan. Y baja esa temperatura de neumático. Vale. Y dentro de nada llega la seco, eh. No queda mucho para parar en seco. Falta Norris y Pérez por entrar con ese neumático de extrema lluvia. Está Botas presionando ahora un poco. A ver si no conseguimos quitar un poco de en medio. Claro, también Martí ahora está con menos moral. Y ojo que deja de llover. Pues dentro de no mucho tendremos que efectuar la parada, eh. Para neumático de seco. Así que tenemos que tener cuidado. Vale, Botas nos pasa. Ja. Qué lástima. Bueno. Hay que intentar aguantar a Magnus en y a Asalien como sea, eh. Ese va a ser nuestro objetivo esta carrera. Pues yo creo que por lo demás no tenemos ritmo. Pérez que va a hacer la de parar a poner seco directamente. Vale, 1.20. Uy, Leclerc, fallo mecánico terminal. Leclerc se va a quedar fuera. Pues Leclerc, uno menos en la carrera. Coche de seguridad. Uy, hay que parar. Hay que parar. Hay que parar. Se ha quedado parado Leclerc. Vale, paramos, ponemos duros. Hay que parar ya. Hay que parar ya de ya. Hay que parar. Vamos a a conservar todo. Claro, se ha quedado en medio a pista. El tema es que se ha quedado en medio. Ahí está. Ahí sale fuego del Ferrari. Fuego del Ferrari que nos abre una oportunidad porque, claro, bueno, van a entrar todos. Vamos, yo creo que deberían de entrar todos. Está confirmada la parada de Colapinto, vale. Está confirmada la parada de Martí. perfecto, pues hay que entrar. Porque perdamos tiempo, da igual. Vale, bien. Hala, a conservar. A conservar ese neumático. Había alguien que se ha quedado con el interno. Todos se han parado y todos poniendo medios, digo duros. Vale, estamos en igualdad de neumáticos con todos. Me gusta el formatín. Ahí está, que recarguen combustible y ya con lo que recarguen ya podemos ir al ataque total. Prácticamente toda la carrera. Otra vuelta más de safety. Esto nos viene bien. Vale, estamos desdoblándonos la vuelta. Vale, cuando se subió a 7 esta vuelta pues vamos a empezar a tirar ya. Vamos a empezar a tirar ya. No hemos conseguido alcanzar el resto del grupo pero bueno, no pasa nada. Así que bueno, a ver, la estrategia como tal no la tenemos mal, enfocada. Pues vamos a hacer dos paradas porque no llegamos con este neumático ni de coña al final. Así que haremos dos paradas. El tema es que no sé si voy a poner neumático duro o quizás un medio. Pues claro, ya con vuelta 37 yo creo que puede ser una idea interesante poner neumático medio. Pero no sé, el duro también aguanta muy bien y no es muy lento. Y ya que lo tenemos ¿por qué no aprovecharlo? ¿no? Vale, salió un fallo mecánico. Bueno, todo lo que sea que los rivales vayan un poquito más lentos ayuda. Sí, vamos a poner duro, eh. Pues el duro va muy bien, así que vamos a poner el duro. Y lo bueno es que nosotros creo que somos el único equipo que tenemos duros, dos duros, así que hay que aprovecharlo. Voy a tirar con cola pinta un poco por si acaso, aunque más no se le está lejos, me voy a tirar un poquito a ver si se consiguiera enganchar otra vez a Sarien. Si Sarien viene rápido va por Martí. Ahora Martí decimos de tirar dentro de dos, tres vueltas. Mira, con la pinta con la pinta de Anta a Sarien de nuevo. Bien. This is really good. Vale, pararemos sobre la... Veremos para la treinta, aunque es un poco engañoso, pararemos sobre la cincuenta y uno por ahí. Pararemos a poner el neumático duro de nuevo y ya irá al final con estas gomas. Martí tiene para tirar pero creo que me lo voy a reservar para la siguiente y no estamos lejos de Zu, eh. Cuidado que todavía tenemos opciones de conseguir algo en esta carrera, al menos de divertirnos un poco, aunque bueno, ahora le han doblado a Martí, espero que le doblen a Zu antes de que entre en boxes. Porque claro, es que no hay ningún neumático que llegue súper bien, salvo el duro. El duro es el único que puede llegar relativamente bien al final, salvo que vaya lo conservando mucho. Mira, pillaste ese primero en entrar, voy a poner neumático nuevo. va a volver a 50, todavía no. Vamos a apurar una barra dos más. Martí, mantente si puede ser el DRC de Aston Martin. Que se va a ganar un poquito de tiempo, algo ayuda. Pues no, no lo ha conseguido, qué rabia. Eh, Sarien, vale, está relativamente lejos, mira, con la pinto de nuevo adelantando a Sarien. Claro, es que Sarien ya se ha quedado sin gomas. Es el tema. Vale, vamos a entrar a Martí primero o no, comparamos con la pinto, porque si no, puede ser un undercut. Vamos a poner neumático duro. Vamos, perfectos al final, no tenemos que estar apurando y aguanta bien este neumático y no tiene mucho suelo de calentamiento. así que, ya con la pinto duro, siguiente vuelta. Y ya hasta el final. Nah, mala parada de Martí. 5-6, no ha sido un desastre, no ha sido como las de 12 segundos, pero, esta duele. Bueno, vamos a intentar, este es Magnussen el que está delante, ¿no? Intentamos llevar a Magnussen antes de que, y así si Martí consiga adelantarlo, pues doy otro poquito más de moral. Si con la pinto tiene una buena parada, adelanta a Martí, ¿eh? O eso creo. Mira, aquí venimos a por Magnussen, que no para bien. Vamos a decirle a Martí que tire. Y encima tiene el RS, debería ser fácil el andamiento. Madre mía. Madre mía, que justo ha ido eso, pero Martí consigue adelantar a Magnussen. Let's go. Vamos. Vale, es alguien detrás. Vale, vale, bien. O sea, estamos ganando tiempo a Azú, ¿eh? Podemos hacer undercut a OneYuZu, ¿eh? Parece el meme de Aston Martin en 2024, pero no, 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 es el meme de HRT. Undercut a Azú. Hay que intentarlo. Aunque bueno, también es verdad que con la parada que hemos tenido no lo veo, ¿eh? O sí, o sí, sí, undercut. Undercuteable para Martí y con la Pinto más de lo mismo. Vamos a empezar a tirar. Vale, somos de los pocos que tenemos neumáticos duros nuevos y esto parece que no, pero nos va a venir bien para llegar bien de cara al final. No sé si incluso ir con tres puntos, ¿eh? Porque todavía quedan quince vueltas y la degradación del neumático es bastante grande. Y quizás ir en tres puntitos, a lo mejor en las últimas dos barra tres vueltas podemos ir mejor. Así que yo creo que que vamos a ir en tres puntos ahora. Va a venir Zoom, nos va a adelantar con neumático nuevo. Así que bueno, vamos a ir tranquilos ahora con las gomas. Gestionando porque a la larga tendremos nosotros la ventaja. Vale, nos quedan tres vueltas. Vamos chicos. Vamos a obtener uno de nuestros mejores resultados del año, ¿eh? Y no es broma. O sea, podemos obtenerlo. Zoom se ha quedado lejos. La pinta no está muy lejos de Zoom. Y yo que ya la degradación del neumático ya está controlada. Así que yo creo que ahora es momento de tirar todo lo posible para que así Zoom no nos alcance. Vamos a tirar con los dos. Y ahora vamos a poner la batería. Y a ver si Colapinto llegará a Azu, ¿eh? Podríamos intentarlo. Vamos a ponerle ahí la batería y vamos a ver si Colapinto llega. Martí parece que tiene la posición bastante asegurada. Así que buena noticia. O con esta muy lejos. Así que bueno, asegurar estar delante de varios coches es buena noticia y por ritmo puro, ¿eh? Así que esto no va mal. Colapinto se está acercando. A ver, va a ser complicado adelantarle ya. Pues claro, la zona era la anterior, pero bueno. Está un poquito más cerca. Vamos. Vale, Martí va a asegurar su posición. Colapinto va a estar en DRS de Zu, pero no va a ser suficiente porque la recta es muy corta. Pero bueno, décimo séptimo y décimo noveno seguimos confirmando las buenas sensaciones de estos últimos grandes premios y cada vez somos más competitivos. Y eso que no hemos instalado la mejora es una mejora grande la del aeron delantero, de nivel 3. Es muy grande esa mejora y yo que podría habernos dado no exagero, décima y media y décima y media a lo mejor por vuelta nos hubiera podido dar para haber empezado a luchar con los alpín y con botas. Así que esto no tiene mala pinta y claro, los pilotos ya están empezando a crecer y la diferencia entre los mejores y ellos cada vez es menor. Así que es una muy buena noticia. Y lo he dicho, dinerito también que nos va muy bien, que ahora mismo estamos muy apurados económicamente hablando. Ah, vale, digo, ¿cómo es posible que Kicksau hubiera sumado 76 puntos? ¿Cuándo me he perdido yo esas carreras que ha sumado 76 puntos? Lo importante es esto, chicos, otro medio millón conseguido. Podríamos haber apurado los dos, eh, pero paso. Prefiero asegurar dinero. Ahí tenemos a Aeron delantero de nivel 3 y, bueno, un millón y medio, un millón y medio, sí, un millón y medio. Bueno, no estamos mal. Bien, dos millones cuatrocientos mil. Vale, vamos a construir dos alerones más, bueno, tres. Damos que lo tiramos y suspensión, que solo tenemos una. A ver, a ver cómo vamos antes de eso. Vamos a mirar el coche. Uf, riesgo alto. Menos mal, menos mal, menos mal. Y lo bueno es que después de esta carrera viene el parón, o sea, uf, hemos salvado los muebles, eh, por los pelos pero hemos salvado los muebles. Tenemos tres chasis, también tendremos que construir chasis, eh, ese es el tema. Y adeones traseros, o sea, tenemos que construir un montón de cosas. Pero bueno, ya estamos tranquilos porque ya después va a venir el parón, así que tenemos un millón, vale, ochocientos, nos quedamos con ochocientos mil y ahora va a venir el cambio de mes, viene también el tema de la negociación de los patrocinios. Este, este millón y medio ha sido un puro oasis. Increíble. Y ya tenemos otro Aeron delantero más que lo vamos a instalar ya para el siguiente gran premio. Y esperamos al Aeron trasero que venga ya después del parón. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Por favor! Ese millón y medio yo no contaba con él, ¿eh? La verdad es que no contaba con él. A ver, también es verdad que tenemos que empezar a pensar en ahorrar dinero para el tema del AERS, ¿eh? Tenemos que empezar a mirarlo. Vale, bien, menos mal, menos mal, menos mal. Así que bueno, pues eso, que se vayan haciendo ahí las suspensiones de Aeron delantero que lo vamos a instalar porque la mejor es importantísima, chicos. Esta mejora puede deparar una muy buena mejora. Sobre todo también para mejorar el tema de los neumáticos, ¿eh? Esto es importante. Lo que pasamos de tener decimoquinto al undécimo coche de tema de neumáticos. Pero sobre todo mejora velocidad media y velocidad alta. Nos mejora mucho esto. Y obviamente hace que el coche sea más convenido. Fijaos que ya estamos decimoquintos en velocidad alta, ¿eh? Es decir, que hay ya varios coches por detrás de nosotros. Si nos vamos a análisis, fijaos ya, por ejemplo, que no estamos tan lejos. Si nos vamos, yo que sé, a Kicksauber, fijaos que el coche HRT en prácticamente ya todas las... Y bueno, y Kicks que está apurando con el tema del peso, ¿eh? Qué barbaridad. Pero fijaos, por ejemplo, a ver, yo creo que lo de fijación de motol esto es mentira. Pero ya el tema de la tolerancia de resucia, velocidad alta, velocidad media, ya el coche es mejor que Kicksauber, por ejemplo. Si nos vamos a... Vamos a mirar hash. Espérate, a lo mejor esto está medio bubeado. Vale, mira, aquí tiene todas las piezas. Fijaos que, a ver, en velocidad máxima sigue estando delante, pero bueno, también viene un aerón trasero nuevo y la eficacia, así que yo creo que después de esa mejora podremos superarlos, pero ya en paso por curva somos mejores, sobre todo en velocidad alta estamos muy bien y también el aeroncadio de resucia también viene bien. Y si nos vamos a... Espera, Rubén, me he equivocado. Hay análisis de coche, cambiar equipo. Si nos vamos a... Hash, por poner un ejemplo, también estamos ya delante de ellos. Esto es muy buena señal, chicos. Esto es muy buena señal. No sé si dejar el capítulo aquí y hacer Béjica y luego el parón, porque la verdad es que esta carrera ha merecido la pena, cosas como son. Ya a partir de aquí hay que trabajar con el tema de la mentalidad de los pilotos, pero bueno, paso a paso. Si consiguiéramos eso tendremos casi un millón y medio antes de lo que nos den también más el cambio de Messi y eso. Podemos plantarnos casi en 6-7 millones que esto ya no se virá para comprar los dos EIRS que la verdad es que nos vienen muy bien y así no tenemos que gastar en otra cosa. si lo gestionamos bien, tema de EIRS ya no necesitaremos en toda la temporada. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, lo voy a dejar por aquí. Pensaba haber hecho Bélgica, pero Bélgica lo dejo ya para el siguiente porque ya está interesante este episodio. Espero que os haya gustado el vídeo, podréis me gusta, compartidlo, podréis me gustaría que podáis suscribiros en el próximo vídeo y nos veremos en el siguiente. Adiós.